Antes de dar inicio a la lectura del informe de la Diputación Permanente, quiero agradecer al Presidente de la Junta de Coordinación Política, al Diputado, al Maestro Juan Nicolás Calleja Sarroño, a los integrantes de la misma, así también a mis compañeros diputados de todas las fuerzas políticas representadas en esta legislatura por la confianza dada hacia mi persona. Con su venia, señor Presidente. ¿Es cuánto, diputada Presidenta? Con la responsabilidad y confianza que me fue otorgada por el Pleno de este Honorable Congreso, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, comparezco ante ustedes, en mi carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, para rendir el informe de los trabajos realizados respecto de los asuntos que fueron atendidos en el segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 63ª legislatura. El 30 de julio del año en curso, el Pleno de esta soberanía en cumplimiento de lo establecido por los artículos 40 de la Constitución Política del Estado, 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, eligió la Diputación Permanente, integrada por las diputadas y diputados siguientes. Octavia Ortega Teaga, Presidenta, Ana María Contado Escabilla, Vicepresidenta, Ana Cristina Ledezma López, Secretaria, Gabriel Arago Guil, Ignacio Enrique Valencia Morales, Tonatiunco La Estrada, María Belén Fernández del Puerto, Carlos Gabriel Fuentes Urrutia, y Juan Eduardo Robles Casellanos, y Juan René Chuti Hernández como propietarios. Como suplentes, las diputadas y diputados, Marcela Aguilera Largueta, Cuauhtémoc Ola Estrada, Joaquín Rosendo Guzmán Aguilés, Edgar Díaz Fuentes, Minerva Salcedo Baca, Marco Antonio del Ángel Arroyo, Víctor Román Jiménez Rodríguez, Juan Cruz Elvira y Gerardo Fuentes Flores. Durante este segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional que comprendió del 1 de agosto al 4 de noviembre de este año, la Diputación Permanente celebró su sesión de instalación, 10 sesiones ordinarias y una sesión solemne para conmemorar el adversario virtuoso del senador Belisario Domínguez. Además, convocó a cuatro periodos de sesiones extraordinarias. En las sesiones ordinarias de la Diputación Permanente, se recibieron del titular del Poder Ejecutivo, doctor Gabriel Varte de Ochoa, seis iniciativas que a continuación se describen. La primera, de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. La segunda, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave y del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. Los diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional presentaron cuatro iniciativas con proyecto de decreto. Una, que deroga el artículo 155 del Código Civil para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. De decreto, que reforma el párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, de Veracruz, de Ignacio de la Llave. La segunda, que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. La tercera, por el que se adiciona una fracción al artículo 62 de la Ley de Salud, del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, y se reforma el artículo 51 de la Ley Estatal de Servicio Civil de Veracruz. Los diputados integrantes del Partido Nueva Alianza presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, de Veracruz, y de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Los diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del artículo 32 de la Ley que regula las construcciones públicas y privadas del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Es de significarse que, en cumplimiento a la resolución emitida por la Asamblea, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados integrantes de esta 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado presentaron iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Por otra parte, informo que los honorables ayuntamientos de Boca del Río, Cozoya, Craja y Minantitlán presentaron iniciativas de decreto para reformar diversos artículos de sus códigos asentarios municipales. De igual forma, es de señalarse que durante el periodo que se informa se aprobaron 139 dictámenes de las comisiones permanentes inherentes a su competencia. Se presentaron 11 anteproyectos de punto de acuerdo, un proyecto de punto de acuerdo y seis pronunciamientos. Referente a la correspondencia recibida, alcanzó también un número de 379 asuntos de diversos contenidos, turnándose para su estudio y dictamen a comisiones y en su caso, algunos se aprobaron por obvia resolución y por enterados. Compañeras y compañeros diputados, durante este periodo de sesiones tuve la gran satisfacción de compartir responsabilidades con los integrantes de esta diputación permanente. A cada uno de ellos les doy mi amplio reconocimiento por su solidaridad y apoyo y unidad en el desempeño de mis funciones. Es importante reconocer a los representantes de los medios de comunicación por estar siempre acompañándonos en el desarrollo de cada sesión y difundir de manera veraz y objetiva los resultados de las mismas. A nuestros representantes, expresarles que seguimos trabajando por el bienestar de nuestro Estado, siempre con respeto a la pluralidad de ideas vertidas por cada uno de nuestros compañeros, entendiendo que el objetivo que todos perseguimos es el bien común de la sociedad veracruzana. Muchas gracias. Aplausos